Con respecto a los delitos contra la propiedad, mencionar en San Cristóbal, en zona rural de esta ciudad, más precisamente a un kilómetro y medio hacia el Cardinal Oeste, un masculino de 76 años manifestó ser el encargado del campo y que autores ignorados, previo a forzar una ventana de la vivienda, le sustrajeron un televisor de 32 pulgadas y desde un galpón, recados y lazos. También un masculino de 33 años manifestó que desde su domicilio, ubicado en Cristóbal Murrieta, al 900, le sustrajeron un televisor de 40 pulgadas. Bueno, a raíz de este hecho se realizó registro domiciliario, arrojando resultados negativos. También desde calle La Saga, al 1900, sustrajeron una bomba centrífuga, que también se realizaron registros domiciliarios, arrojando resultados negativos. En San Cristóbal, unas lesiones leves ocurridas en Hipólito Yrigoyen y La Prida, entre un automóvil y una motocicleta, donde a raíz del impacto, ambos conductores sufrieron lesiones leves, que fueron diagnosticadas en el hospital local. También en la ruta número 2 y Ameguino, se produjo otro accidente entre un automóvil, conducido por un masculino de 23 años, y la otra parte resultó ser una motocicleta guiada por una femenina de 16, quien resultó con lesiones de carácter leves. Continuando con los hechos, una infracción al artículo 115, esto es acá en San Cristóbal, en ruta provincial número 13, en Palme con la ruta provincial número 4, acá personal de comando radioeléctrico observó un grupo de personas ingiriendo bebidas alcohólicas y escuchando música a elevado volumen, proveniente de dos automóviles, moviles, quienes al percatarse de la presencia policial, comenzaron a dispersarse con rumbo desconocido. Se procedió a la identificación de los restantes, los que habían quedado en el lugar, tratándose de nueve mayores y tres menores. Bueno, en el lugar se hizo presente el RPI de la comisaría primera en turno, quien dio conocimiento a la fiscal y ordenó las diligencias a seguir, y posteriormente se hizo entrega de los menores a sus progenitores. También una infracción al artículo 105, acá en San Cristóbal, personal de agrupación cuerpos, encontrándose de recorrida por ruta provincial número 2 e intersección con calle Pringles, observan tres masculinos a excesiva velocidad. No contaban con luces reglamentarias y se encontraban realizando movimientos peligrosos. Bueno, esto ponía en riesgo la integridad física de las demás personas, ¿no? Se le dio la voz de alto, haciendo caso omiso, dos motocicletas toman rumbo desconocido y la tercera, logran que detenga la marcha en calle Alvear al 700, donde se procede a la identificación del conductor, resultando ser un masculino de 26 años, quien no contaba con barbijo obligatorio, como así tampoco con documentación del rodado, por lo que se procedió a su secuestro. Una infracción al artículo 67, también en San Cristóbal, esto fue en pasaje a Vipones al 500, donde personal de comando radioeléctrico procedió a desarticular una reunión, donde se encontraban unos 15 jóvenes, dos de los cuales eran menores de edad, los cuales fueron entregados a sus progenitores. Esto fue luego de recibir varios llamados al abonado 101 por ruidos molestos. Continuamos con los hechos acá en San Cristóbal, esto es un abuso y portación indebida de arma de fuego. Acá personal de comando radioeléctrico tomó conocimiento que en un domicilio de calle Lisandro de la Torre al 1600, una motocicleta con dos ocupantes, realizó un disparo e impactó en un masculino de 24 años y su hijo de 9. Examinados ambos en el hospital local, se le diagnosticó al menor que no presentaba lesiones visibles y su progenitor lesiones de carácter leves. Se dio inmediato conocimiento a la fiscal en turno, la que ordenó que se lleven a cabo varios registros domiciliarios y tras tareas investigativas, se produjo la detención de un masculino mayor de edad, quien se encuentra alojado en la sección de Alcaidía de esta jefatura, como así también involucrado un menor de edad que fue restituido a su progenitora y se continúan las diligencias con respecto a este hecho. También una infracción al artículo 206 del Código Penal, esto es también en San Cristóbal, donde personal de Comando Radioeléctrico en Avenida de los Trabajadores Ferroviarios detuvo la marcha de un automóvil conducido por un masculino de 32 años. Previa autorización de registro vehicular, se secuestró una carabina con proyectiles, una escopeta calibre 16 con cartuchos, cinco cuchillos de diferentes tamaños y una bolsa negra de consorcio conteniendo dos medias res de carne de chancho jabalí. Consultado con la fiscal en turno, quien ordenó restituir las armas y las municiones y en cuanto a las reces, previa constatación veterinaria, dijeron que no eran aptas para el consumo humano, por lo que se ordenó el decomiso y desnaturalización de las mismas. Para finalizar, un atentado de resistencia a la autoridad y daño. Esto también es acá en San Cristóbal, se produjo la detención de un masculino mayor de edad por esta causa. Esto fue luego de recibir varios llamados de vecinos por la música elevada. Cuando se entrevistan con este masculino, comienza a insultar a los uniformados y los incita a pelear, finalizando cuando arroja sería una piedra al móvil policial y produce el daño.